Música Me dicen que donde mejor me desenvuelvo son los cantes de Levante como en la minera, la taranta, el taranto, la cartagenera, en fin y en los cantes de Málaga también dicen que es donde mejor me muevo en el sentido de la diversidad que hay dentro del mundo de la malagueña como buen aficionado que me tengo al flamenco pues me gusta tocarlo todo los de bueno o malo lo tienen que decir los aficionados pero si me considero estudioso Hablao más emblemático que había en aquella época en Madrid que se llamaba Zambra y en Zambra pues allí ya estuve, ya es donde yo cogí digamos un cierto nombre realizar la primera grabación discográfica que fue en Philly en la casa Fonogram de Philly y allí grabé dos discos en el 72 y el 73 me salió un contrato para marcharme para Japón desde ese tiempo desde el 74 hasta la actualidad pues no he parado, o sea, de hacer festivales, en fin, de dar recitales lo que más me gusta es, aunque sea un tópico decirlo, es el flamenco, o sea, el cante en sí y ya no solo lo que yo haga sino escuchar a los buenos cantadores sigo con la misma afición de cuando era joven Terremoto de Jerez, Antonio Mairena, Chocolates, Lebrigano, Fosforito, Enrique Morente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!